Llevamos del año al menos cuatro personas de libertad murieron por riñas en diferentes cárceles del país. El último caso se dio este jueves y se trató de un hombre de apellido Acuña, quien murió tras una aparente riña en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma. Durante el 2022 se registró un total de 13 fallecimientos en los distintos centros penitenciarios del país. Las prisiones más violentas, de acuerdo a la asociación, ayudando a los privados de libertad y sus familias son La Reforma y el CAI Terrazas en San Rafael de Alajuela. El sistema penitenciario nacional es violento, es decadente, el privado de libertad tiene muchos momentos de ocio, eso hace que se enfrasca en riñas por diferentes motivos, por recoger un plato de comida, por tomar un teléfono y hacer una llamada telefónica en el tiempo que no le correspondía. Puede ser asuntos de drogas, asuntos de deudas por drogas, por bandas internas que quieren apoderarse y tener el control de un pabellón, entonces hace una riña grande y lamentablemente suceden asesinatos.